Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es una mezcla de elementos positivos y negativos, porque numerosas empresas han anunciado que se van a la quiebra, muchas de ellas emblemáticas que tenían décadas de historia, pero se repiten ciertos patrones de por qué están quebrando. En primer lugar, los destrozos que se dieron con el estallido el año 2019 y que se dieron de manera continua hasta el año 2020 con mucha fuerza, que generaron mucha destrucción, pérdida económica y la quiebra de muchas empresas y otras que les afectó muy fuerte. Y en segundo lugar, las cuarentenas que también, como no han permitido los trabajos no esenciales, que me parece un concepto bien particular, porque cada trabajo es esencial para el trabajador que trabaja en él, para el emprendedor que sacrificó su dinero y su tiempo para hacerlo crecer, para ellos claro que es esencial, pero bueno. Esa mezcla de esos dos factores han generado que muchas empresas quiebren y sigan quebrando. Pero no todo es malo, porque tenemos buenas noticias también sobre estos temas, ya que se ha visto una leve baja en el desempleo, a la vez que una leve recuperación, pero lo que es trágico con esta situación es que era completamente evitable, porque como dije, son dos temas que no tienen que ver con la... podríamos decir que con que naturalmente quiebran, sino simplemente porque el Estado intervino para hacer cuarentenas que destruyeron negocios y por otro lado los actos de violencia que de cierta manera el Estado hoy también tiene cierta responsabilidad. Pero vamos a ver el detalle de esta noticia. ¿Cuáles son las nuevas empresas que anunciaron que quebraron? En primer lugar, quiebra mayorista La Cacerita tras 38 años de funcionamiento quebró. También La Heladería Bravísimo solicita su quiebra tras 33 años de historia. Y también compañías del grupo Lansco piden su quiebra tras 5 décadas de historia fundadas en 1972. ¿Y qué es esto? ¿Qué tienen en común todas estas quiebras de empresas? En particular sé que muchas de estas empresas antiguas están quebrando y están quebrando por lo que mencioné al inicio del video. Por ese tema de la destrucción que se dio el 18 de octubre del año 2019, que continuaron los saqueos y los ataques, que recordemos que en su momento empezaron a aparecer incluso organizaciones ciudadanas como eran los chalecos amarillos, que eran en distintos barrios y de manera transversal, aunque se le asoció más a un sector en su momento, y que sólo querían defender sus viviendas, sus trabajos y sus negocios a nivel local para que no se los saquearan y los quemaran. Lógico, ¿no? Y ahí recordemos que el Estado chileno, bajo la administración de Sebastián Piñera, con apoyo también de la de toda la derecha y de la izquierda, criticaron que los ciudadanos se organizaran de manera legítima y voluntaria para defender lo que era suyo, ya que según ellos era trabajo del Estado encargarse la seguridad, cosa que no hicieron muy bien, y en lo cual recordemos que incluso si lo hicieran bien es extremadamente peligroso que ocurra, porque al tener ese monopolio de la fuerza que tanto le gustan los políticos de izquierda y derecha dentro del Estado con la policía, con el ejército, con cualquier cosa, es muy fácil que se pase por encima de los derechos de las personas, de su autonomía, de su libertad, de su autodeterminación, porque se pueden imponerse con la fuerza. En cambio, cuando hay una autonomía y descentralización con respecto a esas materias es más complicado, si es que no es posible, que el Estado se imponga con su voluntad autoritaria y autárquica por sobre la voluntad individual de las personas que habitan en un territorio. Pero tema aparte. Y en razón de esos destrozos, y también en razón de las cuarentenas que hemos criticado tanto en este canal porque están destruyendo los trabajos de miles, decenas de miles de personas, han quebrado muchos de esos negocios, y eso se nota a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estas noticias del año 2020 para que vean el desarrollo de esta situación. El quiebre de empresas en ese periodo, que era en junio del año 2020, subió un 11% en el mes de mayo y lo que va del año van 703 que se acogen a liquidaciones, o para el año 2020. Y si vemos un poco más atrás, vemos que en el año también que vemos aquí, del año 2020, las quiebras de empresas aumentaron un 56,1% en septiembre en comparación al mismo mes del año 2019. Entonces, a lo largo del tiempo, como se mezclaron estos dos factores, vemos que no es una cosa temporal, sino que el quiebre de empresas ha aumentado. Ahora, de todas maneras, se están creando nuevos negocios, se crean nuevas empresas, han surgido muchos emprendimientos nuevos porque la gente igual tiene ese espíritu innovador que quiere seguir adelante, quiere crear, quiere sacar su negocio adelante. Pero muchas empresas, muchos emprendimientos, muchas pymes, pequeñas, medianas y grandes de las empresas que había. Podría haberse evitado esto si uno no se hubieran dado esos destrozos y eso fue una cosa que afectó mucho a muchos negocios. Pero lo que fue la gota que reversó el vaso son las cuarentenas, porque ningún negocio, a menos que tenga apoyo muchas veces del Estado de manera corporativista, o sea, estos enormes, puede sobrevivir por mucho tiempo sin vender. Porque es lógico, tienen que pagar sueldo, tienen que pagar también sus impuestos, contribuciones también tienen que pagar después y no pueden subsistir pagándose en general, porque si no entran ingresos, ¿cómo vas a pagar todos los gastos? Simplemente no se sostiene y es por eso que muchos han terminado quebrando. Por eso digo que esto podría ser completamente evitable y lo peor es que probablemente veamos un aumento tal vez en las quiebras a futuro, porque tenemos candidatos y políticos que quieren aumentar más los impuestos y las regulaciones. Eso significa que a lo ya mencionado, todos esos problemas, agregarle además mayor impuesto, mayor carga tributaria, mayor presión por parte del Estado que hace empeorar a sus negocios, como el caso, por ejemplo, de quitar la zona franca en la región de Magallanes, que es una propuesta de Ignacio Briones junto a Sebastián Piñera, o la propuesta de Belín Matei de subirle a todos los impuestos. O sea, suma y sigue el costo de crear un negocio y el costo de vía va a ir aumentando, porque así lo quieren los políticos de izquierda y de derecha, lo que es lamentable. Pero todo eso se incluso, y se suma ya a lo anterior. Entonces esto podría haberse evitado. Esto es en gran medida culpa del Estado estas cosas, porque hay otros países que incluso con la pandemia no han hecho este tipo de cuarentena y no han destruido el trabajo, la dignidad y la vida de sus personas con destrucción de sus empleos, como lo hemos hecho en Chile y en otros países. Uruguay es un ejemplo de algo así, o Nueva Zelanda, suma y sigue. Hay países que no tomaron las estrategias que tomaron acá o en países europeos, que también lo hicieron pésimo mucho, y no generaron la quiebra de los negocios y por lo tanto la caída en la pobreza de miles de personas. Lamentable. Pero no son todo malos noticias, sino que hay algunos elementos positivos, porque a pesar de todo eso, salieron nuevos índices sobre el tema del desempleo y el desempleo está bajando de nuevo en Chile. Eso sí, sigue siendo muy alto. El desempleo está en un 10,3%, que es bastante alto, pero ha logrado bajar progresivamente lo que hace algunos meses era un 13%. Entonces, de todas maneras, es una mejora. Y la pregunta es ¿por qué? En parte porque han relajado un poco las cuarentenas y eso genera que los trabajos puedan empezar a desarrollarse nuevamente, han surgido más emprendimientos, pero de todas maneras esto puede que aumente el desempleo y empeore, si es que empiezan de nuevo con el tema de las cuarentenas totales, que algunos quieren hacer eso. Pero esto en gran medida es un efecto rebote. ¿Qué significa eso? Que no es que estén haciendo buenas políticas económicas del gobierno de Piñera o de otros países cuando ven esta leve mejora. Algunos van a decir como no, esto gracias a Piñera que hizo esto. No, no, no. Esto es un efecto rebote. Como ya no obliga a la gente a estar encerrada todo el rato, todo el tiempo y no obliga a los negocios no esenciales. Que una frase tan estúpida que ha ocupado tanto Joaquín Lavín y Sebastián Piñera de cerrarlo. No esencial. ¿Qué no esencial? Todo es esencial para el que trabaja en eso. El que trabaja en esos negocios no esencial está seguro que es súper esencial para él y para su familia también, porque viven de eso. Y para el emprendedor, el empresario que tiene ese negocio, claro que es esencial, porque es su trabajo, es su emprendimiento, es su negocio. Invirtió dinero en eso y después puede quebrar y quedar extremadamente endeudado y en la pobreza. Pero no, claro, los políticos para ellos todo no es esencial. Total, les da igual. Reciben su saldo igual de los impuestos. Pero en gran medida, más allá de eso, que me distraje un poco con ese comentario, es un efecto rebote. Como ya están permitiendo cierta apertura, mejora la situación no porque haya mejores políticas, sino simplemente porque ya puede la gente empezar a trabajar y a vender con más normalidad y con eso naturalmente se empieza a recuperar un poco el tema económico. Pero insisto, esto depende mucho de cómo se mantengan las cosas, porque si empiezan de nuevo con las restricciones, a cerrar negocios, a cerrar que la gente no pueda salir, va a aumentar el desempleo y va a empeorar la situación y ya lo hemos visto. Pero igual es bueno ver una ley de noticias positiva de que ha mejorado un poco la situación, pero insisto, es efecto rebote y no me sorprendería que esto se revierta y aumente más desempleo si es que empiezan de nuevo con las cuarentenas y más aún con todos estos impuestos y nuevas regulaciones que quieran hacer y que la están pidiendo en medio de un periodo donde miles de empresas siguen quebrando. Pero bueno, lógica de los estatistas. Pero comenten abajo, ¿qué les parece esto? ¿Están felices con la ley de recuperación? ¿Creen que va a empeorar después porque van a aumentar los impuestos, las regulaciones y además quieren más cuarentenas? ¿Creen que esto se podría haber evitado? Todos ustedes pueden comentarlo abajo y recuerden que también abajo pueden recomendar algún tema o alguna noticia para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!